Yo soy Emanuel Rosa, soy 6G, desde hace cuatro años soy responsable de servicio técnico en Comercial Australera y además desde hace diez fundador de Café Labo, una pequeña cafetería en Zarago. Mi shake away fue como una plaza, fue una locura porque además creo que mezclamos generaciones de innovantes y fue una bestiaría, porque diferentes generaciones, algo que no esperábamos para nada, una locura, una experiencia totalmente nueva y algo que te marca para siempre, que como veis me gusta repetir, así que adictivo, lo recuerdo como algo adictivo. Yo creo que mi mayor aprendizaje de los shake ways es no parar de preguntar y no parar de investigar y no dar ninguna posibilidad por descartada en el primer momento, porque hay una cosa que has podido pensar una vez, después puedes dar mil vueltas y aunque lo tenías descartado puede ser al final algo bueno, entonces preguntar, preguntar, investigar, investigar, hasta quedar con la tecla. Eso es algo que me pregunto yo, a veces me dicen, ¿por qué no se librarán de mí? Pero no, pues la verdad es que no sé, no sé, yo creo que me enganchasteis ya desde hace ya muchos años y yo creo que es lo contrario, estoy yo una de que no se olviden de mí, que no se olviden de mí, más que no os desprendáis de mí. Yo encantadísimo y todos los años que me llamen, pues aquí estaré. La verdad es que no lo sé, porque ha ido cambiando a medida de los años, porque antes éramos más ayudar al resto y ahora tenemos proyecto propio e intentamos ser un poco ejemplo de los demás, que no tiene por qué. Y bueno, yo creo que es un poco, desde la experiencia, saber que esto es serio, pero a la vez se le puede tomar en broma y echarle un cable cuando nos lo piden y también meter cizaña o caña cuando querremos que haga falta, siempre con el tono de humor. Yo creo que Imago y Mikael son enormes expertos en sacarnos de confort a todos, incluidos a los propios shakers, así que no tengo ni que pensar. Yo siempre soy poli bueno, hay mucha gente poli mal aquí y es suficiente, yo voy siempre de bueno. Locura absoluta.